... Yo digo, me clavo un chupón, digo, ¿cómo le va? Pensar, usted tiene que ponerse muy contento, ella se motiva con usted, mire lo que es, significa, se motiva con usted y lo agarra al novio, dijo eso, no, todas las noches de que está con el reggaetón, yo creo que ya anda avisándole que viene el folclore que se olvide por 10 días, más o menos. Exacto, pero no, la verdad que yo tengo que decir que este show me ha traído muchas felicidades de todo punto de vista, y en estos últimos 10 días me ha traído felicidad. ¿10 días seguidos de felicidad? Qué lindo. 12, 12 días. 12 días seguidos de felicidad, pero ¿quién es el pibe Clark Kent? ¿Quién es el flaco? ¿Es el de la malla que le había entrado el agua, el aire en él, la malla? ¿12 días seguidos de felicidad? Qué lindo, ¿no? Más de una vez de felicidad. Perdón, impresionante. Perdón, 12 días seguidos y más de una vez, más de una felicidad por día. Es cierto. A ver, pero perdón, vamos a hacer una cosa. En la playa. Termina el reggaetón acá en la pista y le armamos una pista de reggaetón y sigue todo el tiempo hasta fin de año, hasta diciembre, peguéle con el reggaetón. ¿Está contento el novio? O llega la noche y dice, no te puedo creer. No. No, está súper contento. Está súper contento porque además él estaba esperando este momento. Lo único, no quiso venir, yo intenté por todos los medios. ¿Para qué va a venir si no se puede levantar de la cama? Pobre pibe, está tirado así. Vos sabés que él no vive conmigo. Entonces esta vez tuvo que hacer como escapadas, ¿no? Porque él viene los fines de semana, él vive en Carmen de Areco. ¿Se escapaba cuando vos llegabas? Porque dice, ahí viene otra vez, ¿me quiere agarrar o no? Huía. ¿Vos ibas a Areco todas las noches para agarrarlo después del reggaetón? Por Dios, pobre pibe, el pibe corría por la calle de Areco. No, no, tuvo que hacer muchos kilómetros. O sea, además... Venía todas las noches a decir, esta es mi noche, hoy olvidate. Y no solo eso, sino que practicó los pasos después de dar la corio. Bien, un día me gustaría que, no sé, que lo lleven al novio a la tele. Me gustaría conocerlo. ¿Por qué no lo lleva usted enmascarado a la tele? Nancy, el novio. Y que digan ahí si verdaderamente tuvieron 12 días de felicidad. Doble felicidad. ¿Usted le cree, Ángel, que tuvieron 12 días de felicidad? No, para nada. ¿Cómo no? Durísimo. Pero, ¿la cara no dice eso? No, Nancy es muy sexual, pero 12 días de corrido. ¿Usted la ve muy sexual? Sí, no, lo es, lo es. Yo no llego a sacarle la ficha de la sexualidad a los participantes. La verdad, trato de... No, pero yo la escucho todos los días en los cortes, en las charlas que tienen con las chicas. Nancy es de contar. Bueno, como cuento, él sabe. No, no, no voy a mentir, pero bueno. ¿Y su novio bien? Es un... impresionante. Es un impresionante, ¿qué sería? ¿Qué sería eso? ¿Es un impresionante, qué sería? ¿Qué sería eso? Es un flaco que viene bien de... vive en la zona de... Oiga. En el Gran Buenos Aires, no sé, digo, ¿qué es? Están en el de Brasolano. No, no, no. Tiene frecuencia, eso es lo impresionante. Tiene un 103.7, la frecuencia de su novio. O sea, es una frecuencia bien. Frecuencia, por ejemplo, lo interesante de él es que uno no tiene que trabajar demasiado. Uno toca y ya está. Es precoz. Qué barba, bueno. Que pase la testita. Bueno, perfecto. ¿Hace alguna... estudió con Sting, con alguien? ¿Qué es eso? ¿Estuvo en el Tíbet, hace algo tántrico? Sí, sí. ¿Hace sexo tántrico? Hicimos un curso de tantra. ¿Dos juntos? Juntos. Bueno, señores, tremendo. Bueno, señores. No, no, nada. Quiere que... No, 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 ya está, ya está, quiero... Nada, bueno, yo quiero ver esto y usted la va a motivar. Ahora lo vemos y todo eso. Igual después me vas a decir a quién votás, ¿no? Porque el domingo votamos. ¿Cómo voy a decir? No lo dije 28 años, voy a decir. ¿Qué dices? Yo estoy acá. Mirá cómo me hicieron salir. Pero perdón, si uno viaja y está más de 500 kilómetros, no vota. 501. Tengo que sacar la cuenta. Bueno, señores. ¡Espero, vamos! ¡Vamos! Tengo que sacar la cuenta. Ah, dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Estaba buscando por las calles, gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Eso no me gusta. ¡Buen! Y yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. ¡Oh! Estoy sufriendo en la soledad. ¡Oh! ¡Excelente! Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. ¡Buen! Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. ¡Eso no me gusta! ¡Impresionante! ¡Bueno, vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos todavía! ¡Preparate! Cuando llegue a la casa. ¡El de la malla hinchada! ¡Tremendo! ¡Vamos!